Amén, gracias Padre porque tu palabra se cumple en este tiempo, cada promesa tuya nos apropiamos de ella Señor Sanidad en nuestros cuerpos, bendición financiera, larga vida, una vida plena y vida abundante en Cristo Jesús Nos apropiamos de ello en el nombre de Jesús Padre, desatamos espíritu, sabiduría de revelación en el nombre de Jesús, en el conocimiento tuyo Para que sean alumbrados los ojos de nuestro entendimiento y podamos comprender cual es nuestra herencia en los santos en Cristo Jesús La sabiduría de Proverbs 3 y 8, esa sabiduría que es más preciosa, el oro y la plata la desatamos en este día La llamamos a manifestación en cada oyente, cada creyente que nos vea a través de estos medios en el nombre de Jesús Desatamos esa sabiduría en ellos, la mente de Cristo, 1 Corintios 2, 16 Porque pensamos, hablamos y actuamos como Cristo aquí en la tierra porque somos su cuerpo en manifestación Somos la plenitud de Cristo en el nombre de Jesús Que seas tu espíritu de Dios porque tú eres el maestro guiándonos en este día Enseñándonos tu palabra, mostrándonos tu verdad y nos recuerda las cosas que han de venir Espíritu de Dios porque tu palabra lo dice Señor Que seas tú hablando a través de mí y sea menos La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores Ok, muy bien pues estamos viendo el concepto correcto de lo que significa soberanía Conociendo al Dios soberano, conociendo el verdadero significado El significado práctico de la palabra soberanía de Dios ¿Qué significa soberanía de Dios? ¿Qué significa tener un Dios soberano? Bueno, la Biblia nos habla de Jesucristo, el testigo fiel El soberano de los reyes de la tierra, sí, nos habla de todo ello El concepto de soberanía principalmente lo podemos resumir El concepto de soberanía lo podemos resumir Que Dios principalmente no está bajo ningún gobierno o ley No hay nadie que pueda ordenarle a Dios hacer nada porque Él es autosuficiente Soberanía es el derecho de actuar de acuerdo a su voluntad, su poder Y su autoridad para gobernar principalmente el universo Eso significa que Dios gobierna Dios es independiente, soberanía significa que Dios es independiente Es autosuficiente Significa que Dios en base a su propio ser no necesita que alguien lo haga, lo mantenga, lo complete o lo ayude Que Él es independiente Que Él no necesita ayuda de nadie ni una guía de nadie Eso significa Que no hay poder que pueda controlarlo Eso significa soberanía No hay poder que pueda controlarlo o limitarlo No hay corte que pueda juzgarlo Dios es también infinito en su ser Infinito en poder, en sabiduría En sensatez, santidad Estamos hablando de las perfecciones de la naturaleza de Dios En otras palabras, soberanía La palabra soberanía o soberanía de Dios Significa principalmente El derecho absoluto del dominio sobre toda la creación Derecho absoluto de dominio sobre toda la creación Que Dios es el monarca supremo del cielo, de la tierra y del universo Que es todo poderoso y creador Es infinitamente exaltado en rango, en poder y autoridad Sobre todo La soberanía nos habla del reinado divino donde Dios ejerce su poder Y limitado para gobernar En todo el universo En otras palabras significa que Dios es tan autosuficiente Que Él hace lo que quiere Hace cuando Él quiere y como Él quiere Nadie puede decirle nada a Dios Es autosuficiente Soberano significa que es independiente No depende de nadie Soberano significa que Él tiene poder Y limitado Soberano significa que Él toma decisiones Y que no depende de nadie para tomar una decisión Eso significa soberano Pero soberanía Desafortunadamente Cuando vemos la doctrina del calvinismo Podemos decir entre uno de los puntos que tiene el calvinismo Es que utiliza que Dios El punto se llama elección incondicional Que Él elige a unos para irse al cielo Sin ninguna causa aparente Es decir, desde antes de la fundación del mundo Basándose en Romanos 8.29 Dice que los preestinó Para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo A los que antes conoció Los preestinó para que fuesen hechos conforme A la imagen de su hijo En otras palabras La predestinación Incluye que Dios había pensado A quienes iba a rescatar del infierno Pero a quienes Literalmente iba a condenar al infierno Dios en su soberanía Y en su soberana voluntad Él decide Qué personas iba a rescatar Y qué personas iba a enviar al infierno Sin que el ser humano ejerciera ninguna Libre albedrío Para poder Contradecir a esa Soberana voluntad divina Desde el principio de la creación ¿Ok? Bueno Por eso entramos a analizar la soberanía de Dios En el sentido de que Dice Dios en su soberana voluntad Decidió desde el principio de la creación Predestinar a unos para que fueran salvos Pero también predestinar a otros Para condenación eterna Para que se fueran al infierno Pero Sin que el ser humano Ejerza un libre albedrío Para salvarse O para perderse ¿Me entiende? Eso es lo que cree el calvinismo Por eso tenemos que entrar al análisis Ahora de lo que es soberanía de Dios Porque dentro de esa elección Incondicional Es decir que no existe condiciones ¿Qué significa una elección Condicionada Condicional? Significa Como lo creemos nosotros Según la Biblia Es que el ser humano Necesita ejercer libre albedrío Necesita oír la palabra Necesita congregarse Necesita venir y tomar la decisión Por Cristo Jesús ¿Me entiende? Eso es lo que creemos según la Biblia Pero el calvinismo no cree eso El calvinismo dice No Dios Eligió a unos Para que fueran salvos Pero si esa persona No No es de los prestigios Para ser salvo Literalmente No va a escuchar la palabra Cuando se la predique ¿Por qué? Porque fue Dios lo designó Para que se fuera al infierno Ese es el problema Del calvinismo Pero bueno La idea es entrar a Lo que es el concepto Soberano El problema es que El concepto Sí de soberanía Se ha mal interpretado Bueno dice Que Dios es soberano A tal grado Es soberano Que Él puede cambiar Toda decisión Que haya tomado En el pasado En otras palabras Si dice que Él envió a Jesucristo El Cordero de Dios Para rescatarnos El infierno Y si envió a Jesucristo Para cargar en él Toda enfermedad de nosotros Y si es 53 4 Ciertamente llevó Nuestras enfermedades Significa que El día de hoy Dios como es soberano Y nadie le puede decir nada Él en su soberanía Toma una decisión Y puede tomar una decisión De hoy decir Bueno Vinieron a una campaña 100 enfermos Una campaña evangelística De sanidad Y solamente sanó A 50 Eso es lo que cree Gran parte de nuestros hermanos Que son cristianos evangélicos Y tienen doctrina calvinista Usted lo va a encontrar Mucho en las iglesias evangélicas Este tipo de frases Este tipo de expresiones Dicen ellos Bueno 50 sanó Gloria a Dios Porque Esos 50 De acuerdo a su voluntad Recibieron sanidad Quiso sanarlos De acuerdo a su voluntad Y los otros 50 Que no sanaron Bueno Es que a lo mejor Dios no los quiso sanar Algo sucedió Que Dios no los quiso sanar Igual mismo En la salvación De la misma Se salvaron 50 Y 50 Decidieron rechazar A Cristo Bueno Es porque Esos 50 Que rechazaron A Cristo Ya están predestinados Dios en su soberana Voluntad Decidió Que esos 50 No recibieran A Cristo En otras Para la responsabilidad Se la cargan Al Señor Pero vamos a ver Lo que dice Romanos Capítulo 3 Se dice Muy comúnmente Nuestros hermanos Son cristianos evangélicos Estamos hablando Que Que la obtiene El calvinismo Son salvos No estamos hablando Ni estamos No estamos diciendo Que es una secta Pues para que se me entienda Nuestros hermanos Calvinistas No estamos diciendo Que es una secta Aunque tienen herejías Si me entienden Manejan conceptos herejes Pues en el Herejía es todo Lo que viene Un concepto errado De lo que dice La palabra de Dios Eso es herejía Tienen conceptos errados Acerca de lo que es Dios Quien es Dios La voluntad de Dios Cual es Bueno Dios es tan soberano Que Al hermano Pánfilo No quiso sanarlo Y por qué no sanó Pues Dios sabe En sus designios Por qué no Pero a Clodomiro Si lo sanó Que creen hermanos Porque Dios Tuvo compasión De Clodomiro Y en esa misericordia De Dios lo sanó Y al que no quiso sanar Pánfilo Pues fue porque En su soberana voluntad Dios decidió O en su designio No conocemos La mente del Señor No conocemos Sus designios Y no sabemos Por qué lo hizo Peor aún Peor aún La primera edición El cristianismo Evangélico Tradicional Por decirlo así El calvinista El luterano Ellos creen Que muchas de las cosas Que suceden en la tierra Por ejemplo Alguien se murió de un cáncer Bueno no sabemos Por qué Dios Se lo llevó antes de tiempo Desconocemos Desconocemos Sus designios Y su voluntad ¿Quién conocerá? Y utilizan Nisaias 55 ¿Quién conoce La mente del Señor? Entonces Como No conoce La mente del Señor Pues no sabemos Por qué Dios Se lleva a unos A corta edad Y a otros Pecadores Borrachos Y drogadictos Se van hasta Los 90 años Pero el hermano Que se le había dedicado En la iglesia A orar Predicaba el evangelio Estaba en la enseñanza Nunca fallaba A la iglesia Y a los 30 años Se murió de un cáncer Entonces ellos dicen Bueno fue Dios Y no sabemos Por qué Dios lo hizo Y vamos a aclarar Todo ese tipo De frases Erradas Porque son frases erradas Acerca del conocimiento De nuestro Dios O de la soberanía de Dios Ellos dicen Bueno es que Dios En su soberanía Él Decidió ahora Llevarse a los 30 años Al hermano Pánfilo Y al Clodomiro Borracho Allá Todavía a los 85 años Allí todavía Andan en las calles Ha visto muchos viejitos En las calles Tirados ahí Borrachos Ya están viejitos Ahí están Pero por qué un familiar Se fue a los 40 años Del virus ahora Y el viejito Ahí están Y no les da el virus Y ahí están Y los cristianos Cuidándose Metidos en su casa Porque el virus Los va a dañar Y los borrachitos En la calle Como si no Ya no Miren Libres Bueno Dicen que el alcohol Mata el virus No sé si será cierto Ok Entonces vamos a leer Este El parte del libro De James Dobson Pero si quiero darle Textos bíblicos Vamos a Romanos Capítulo 3 Romanos Capítulo 3 Dice El versículo Versículo Del 1 Al 4 Que ventaja tiene Pues el judío De que aprovecha La circuncisión Mucho en todas maneras Primero ciertamente Que les ha sido confiada La palabra de Dios Pues que si algunos De ellos han sido Incrédulos Hablando de los judíos Su incredulidad Habrá hecho nula La fidelidad de Dios Y luego contesta Pablo En ninguna manera Es decir Si alguien murió Aquí en la tierra Fue porque no ejerció fe No tuvo fe Y si no tuvo fe Para sanar Significa que fue un incrédulo Y si esa incredulidad Habrá hecho nulo Que Dios envió a Jesús Para que por sus heridas Fue sanado No va a ser nula Una promesa Simple y sencillamente La promesa No se manifestó En esa persona Que murió De esa enfermedad Incurable Porque fue un incrédulo Entendemos Por falta de fe Por eso dice De ninguna manera Dice Si algunos de ellos Han sido incrédulos Pregunta O sea Si algunos de ellos No han creído en sanidad Si algunos de ellos No han creído en larga vida Si algunos de ellos No creen en prosperidad financiera Si algunos de ellos No creen en paz Si algunos de ellos No creen que Jesús Llevó la maldición Bueno Es lo que dice Pablo La incredulidad De estas personas Habrá hecho nula La fidelidad de Dios O sea Si esa persona Murió de enfermedad Incurable ¿Acaso Dios falló? ¿Falló su palabra? No Dice Pablo En ninguna manera No hay una sola manera Que podamos decir Que Dios falla Antes bien Sea Dios veraz Y todo hombre Mentiroso Rata de dos patas ¿Cómo es? Paquita del barrio Bueno Entonces ¿Qué dice? Todo hombre Mentiroso Como está escrito Para que seas justificados Por tus palabras Y venzas Cuando fuere juzgado Vamos a ser justificados ¿Por qué? Por nuestras palabras ¿Qué es lo que hablamos? ¿Qué es lo que no hablamos? ¿Ok? Pero Sobre la base Sea Dios veraz Y todo hombre Mentiroso Significa que Dios No falla Siempre es veraz Y si el hombre Le falló De que murió A corta edad No fue Dios Si murió De un accidente No fue Dios Si murió De una enfermedad curable No fue Dios Si se murió Si se murió Un hijo Pequeño De esa familia No fue Dios Entendamos Sea Dios veraz Y todo hombre Mentiroso Sobre eso Vamos a basar La enseñanza De acerca De conociendo Un poco más La soberanía Según la Biblia ¿Qué es lo que la Biblia Habla de soberanía De Dios? ¿Qué significa? Bueno Que Dios Es dueño De todo Hay unos conceptos Que han tomado Como parte De la soberanía De Dios Dice Que Dios Es dueño De todo Que hace lo que quiere Y donde quiere Según su voluntad Hace lo que quiere Cuando quiere Y donde él quiere Según su voluntad El problema Es que necesitamos Conocer la voluntad De Dios Dice Romano 12, 2 y 3 Que la voluntad De Dios Es buena Agradable Y perfecta Y los pensamientos De Dios Según Jeremías Creo 29, 11 Esos son pensamientos De paz Y no de mal Para darnos El fin A nosotros O sea El pensamiento De Dios Hacia la humanidad Si es Jeremías 29 No sé si alguien Me lo puede Rectificar Porque yo sé Los pensamientos Que tengo Acerca de vosotros Son pensamientos De bien De bien De bien Y no De mal Si viene Un accidente Una enfermedad Incurable Una muerte Prematura Un paro Cardiaco Significa Que no es Dios En su soberanía Tomando una decisión De llevarse Un ser humano Al más allá Entendemos Sobre esa base Vamos a trabajar Conociendo El Dios Soberano Conociendo El concepto Soberanía Pero según La Biblia Que es lo que La Biblia Nos dice Ok Soberano Significa Que su nombre Sobre todo Nombre También Sobre todo Tiene dominio Dios Ok Y quisiera Algunas preguntas Que se hacen Ateos Principalmente Y segundo Parte De los que estudian La Biblia Algunos cristianos Se hacen Este tipo De preguntas Son preguntas Entre raras Y extrañas Y preguntas Que no deben De hacerse Tan es así Ha llegado Al grado De que conocen Un Dios Soberano Orbitrario Es decir No bíblico Sino arbitrario Que si vino Un terremoto A Haití Dicen que Dios Lo hizo Para Juzgar A ese país Que si vino El tsunami Hace no sé Diez años Un poco más No recuerdo Cuando vino El tsunami En Asia No pues Que fue Dios También Traiendo juicio A la humanidad Ok Entonces es lo que Queremos aclarar En ese tiempo Es lo que queremos Aclarar Ok Preguntas que se hacen Entre ateos Y algunos creyentes En Jesús También se hacen Este tipo de preguntas Y Vamos a mencionar Dice Si Dios sabía Que Satanás Iba a revelar ¿Por qué lo creó? Estaban hablando De la omnisciencia De Dios El preconocimiento De Dios Que ya sabe Todas las cosas Desde antes Alguien tiene una respuesta Si Dios sabía Que iba a pecar A Satanás ¿Para qué lo creó? Si Dios sabía Que iba a pecar A Adán ¿Para qué nos creó? ¿Para qué lo creó Esta humanidad? ¿No? Está como si alguien Dijera Si la agencia Creó un carro Y la agencia Sabía que se iba a descomponer ¿Para qué lo creó? Es como algo Medio tonto ¿No? Digo a la vez Es una expresión Medio tonta Que hacen algunos O sea Si Dios sabía Que Adán iba a pecar Si sabía Si sabía ¿Sabe una cosa? Lo que si sabía Dios La omnisciencia De Dios O el reconocimiento De Dios O el conocimiento Anticipado Antes de De Dios Es en el sentido Este Que al ser humano Le dio libre albedrío Y si él Proveyó un cordero Desde antes de la creación Si proveyó un cordero Por si el hombre Pecara Y muchos creen Que Dios Tuvo el plan De salvación A través de un cordero Para que el hombre Pecara Es decir Como ya tengo el cordero Dios no me lo voy a hacer El cordero Porque yo mismo Yo ya sé Que el hombre va a pecar Pero el reconocimiento De Dios Significa Que el hombre Dios sabía Que había una posibilidad De que el hombre pecara Es muy diferente A decir Si ya sé Que Dios El hombre va a pecar Ahora ahí está el cordero Yo creo que no Porque él sabe Que nos dio un libre albedrío Para nosotros Decidir por lo bueno Y por lo malo O sea Adán decidió ¿Por qué? Por lo malo O sea Dios sabía Que había la posibilidad De que el hombre pecara Y por eso creó un cordero Destinado de antes De la fundación del mundo Para venir Hace dos mil años A morir por nosotros Y rescatarnos del infierno Él sabía Si sabía Que el hombre Podía pecar Porque conocía Que el hombre En sus propios pensamientos En su cabeza dura Podía decir Bueno Ya no sigo a Dios ¿Me entiende? Entonces Si creó a Adán Y lo iba a pecar ¿Para qué creó al ser humano Si iba a pecar? ¿Sí me entiende? O sea Son preguntas Que no Ni siquiera debemos hacer Son preguntas raras Y todo está basado ¿Qué? En el libre albedrío Dios Crea al ser humano Y le da libre albedrío Para que el ser humano Decida Ya no depende de Dios Si el ser humano Se desvíe del camino No depende del Señor Depende del ser humano El problema es que En el calvinismo Se atribuye a que Pues Dios Se hace máquinas Dios tiene Marionetas Y él decidió a uno A ver Este lo voy a encaminar Para que vaya Para que vaya a este Y haga lo malo allá Empiece a robarle al vecino Y de una vez a este Como es de los presidenciales A ser salvo Bueno le va a robar al vecino Yo voy a poner Voy a dejar hasta la puerta abierta Al vecino Para que entre a robarle Llega la policía Lo agarre Lo meta a la cárcel Y en la cárcel Me conozca Imagínense un Dios así Que feo no Que nos ponga Como una piedra Para que tropecemos Y ya que estamos En el suelo caídos Ahora si señor Te reconozco Como mi Dios Y mi salvador Habrá necesidad de eso O Dios Será tan Tan así Tan Tendrá esas artimañas Dios O esos planes Maquiavélicos Porque no son planes Bíblicos Ni planes De un Dios bueno Andar pensando A ver Que le voy a poner De malo este Para que al rato Venga conmigo Porque yo lo Presidenía a ser salvo Que Piedra de tropiezo Lo voy a poner Para que caiga Y ya que esté En el suelo Tirado y golpeado Ahí si empieza A pensar en mi Ustedes creen Que Dios es así Bueno así Cree gran parte De nuestros hermanos Calvinistas Es que me está pasando Por un proceso Pastor El proceso Del señor Y cual es el proceso Cuando usted le pregunta Pues es una enfermedad Un hijo enfermo Ese es el proceso Por que Ay bueno Dígase una mala palabra Por que mejor No se pone a reprender A satanás Y lo echan fuera Hombre Chihuahua Quedate ni eche fuera El espíritu Enfermedad De su hijo Ya se dejen De echarle la culpa Que Dios Lo está pasando Por el proceso Hombre Tan sencillo Como eso Yo no le veo Bueno Pero sabe que Doctrinas Se han infiltrado En la iglesia cristiana Y han contaminado El evangelio Ok Otra pregunta rara Que hacen los ateos Y algunos cristianos También Si Dios sabía Que Judas iba a traicionar Lo iba a traicionar Por que Por que lo escogió Dios mio Por que lo escogió Si sabía que lo iba a traicionar Por que lo escogió Deliberadamente Deliberadamente Judas Cuando lo escogió El señor Jesús Judas era Una persona Que tenía que Renovar su mente A instruirse Por el señor Y podemos ver Varios pasajes Donde Jesús Les predicó A sus doce discípulos Y sus doce discípulos En Mateo Diel Los envió a echar Fuera a los demonios Y fueron a echar Fuera a los demonios Y que creía Y andaba Judas Pero nunca Renovó su mente Y de repente Tranciaba Del arca De las ofrendas Del tesoro Del señor Tranciaba a Judas Porque no Renovó su mente Pero era un hombre Que iba a sanar A los enfermos Eso lo dice En Mateo Capítulo 10 Muchas de las cosas Que le habló Le habló A sus doce discípulos Y ahí estaba Judas Pero como nunca Renovó su mente Llegó al grado De dejarse influenciar Por Satanás Óyeme Pedro también Fue influenciado Por Satanás En Mateo 16 Ahí viene ¿Qué le dice Pedro? Pero Señor Señor Que ni esto Te acontezca No mueras Por nosotros En la cruz Quédate más tiempo Le está diciendo Pedro ¿Y qué dijo El señor Jesús? Satanás No pones tu mirada En las cosas De Dios Sino pones tu mirada En las cosas De los hombres Entonces Eso que estaba sucediendo Con Pedro Pedro fue influenciado Por Satanás Pero cambió Judas fue Influenciado Por Satanás Pero no cambió ¿Entendemos? Pero era un discípulo El señor Ok Si Dios Tiene todo el poder ¿Por qué no destruye Satanás? ¿Para qué andamos Batallando los cristianos Ahorita? A ver Pues hay Envió una enfermedad Un accidente Problemas financieros Lo corrieron del trabajo Y Satanás Se está metiendo ¿Entendemos? El problema Es que necesitamos Identificar Que viene Satanás Y no creer Que Dios En su soberanía Nos está pasando Por el desierto Para que no tengamos Dinero Ni que comer O sea Piensan que Dios A veces los pasa Por esos procesos Pastor Para que no me crea Mucho Cuando sea rico Por eso Él me tiene Ahorita En pobreza Y en escasez ¿Cómo Dios Te va a tener En pobreza Y en escasez? Necesitamos cambiar La actitud Del corazón Más bien Más que nada ¿No? La riqueza No es problema El problema En la gente Con la mente No renovada ¿Qué va a hacer Con la riqueza? La riqueza Se puede utilizar Se puede utilizar En el evangelio Pero también Se puede utilizar Para comprar droga El problema No es el dinero El problema Es la actitud Del corazón De las personas ¿Ok? Entonces Si Dios Tiene todo el poder ¿Por qué no destruye Satanás? ¿Por qué no lo destruye? ¿Cuál es la respuesta Que le podemos dar A estas preguntas Existenciales O raras? Está como Algunos judíos Que se preguntan A ver Si murieron Todos los peces Si hubo un diluvio Y dice que murió Toda especie ¿Qué pasó con los peces? ¿También murieron? Dice O metió Una pecera Al arca O sea Son preguntas Medias Sin sentido Pues Entonces ¿Por qué no destruye Satanás Si ya nos quita Todo el problema A nosotros? ¿No se le hace fácil? A ver ya Satanás Ahora te elimino Órale ya Vete al infierno Ya no estés dando lata Aquí en la tierra A los hermanos ¿Por qué no lo hace? Porque él no puede Romper su pacto En Génesis 1.26 Dice que puso Hizo al hombre Conforme a su imagen Y a su semejanza Para que ese hombre Señoreara Sobre los peces del mar Sobre las aves del cielo Sobre todo La tierra Señorear Significa tener dominio Significa tener un reinado Reinar en la tierra ¿Qué pasa con Adán? Adán tenía la autoridad Para reinar La autoridad ¿Qué pasa? Adán peca Y esa autoridad la toma Dice Génesis 3.16.17 Por tu causa La tierra entró en maldición ¿Qué pasa? Cambió de dueño La tierra En otras palabras En lugar de ser el hombre Que dominara Ahora domina a Satanás Satanás Influenció a Adán y a Eva Para que pecaran Y entregaran el reino O sea Capítulo 6 Versículo 7 Dice que ellos Ellos traspasaron el pacto Creo que así ¿No? Digo Constántelo ahí Por favor Yo no me lo estoy diciendo Rápido O sea Capítulo 6 Versículo 7 Ellos Traspasaron el pacto Se los doy Pues sí Pero el que se los entregó Fue Adán Adán le entregó Ese reinado Y Romanos Capítulo 5 5 5 Del 12 Al 14 Dice En ese lugar ¿Qué es lo que dice? Por favor Romanos 5 Dice Pues antes de la ley Había pecado en el mundo Pero donde no hay ley No se inculpe pecado No obstante No obstante Dice el 14 El 12 No dice Por tanto Como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Y por el pecado Que entró La muerte Es decir La muerte Entró ¿Por qué? Por el pecado ¿De quién? De Adán ¿Verdad? Así la muerte Pasó a quién? A todos los hombres La muerte espiritual Entró En Génesis Capítulo 3 Cuando el hombre Desobedece Entra la muerte espiritual El hombre Pierde La vida Eterna Y ahora Solamente Tiene una vida Limitada A vivir sobre la tierra Pierde el cuerpo Celestial Y le queda El cuerpo Natural Solamente Entonces El hombre El pecado Dice que entró En el mundo Por un hombre No entró Por Dios Principalmente Y por el pecado La muerte Es decir La muerte espiritual Entró Y como consecuencia De la muerte espiritual También entró La muerte física Es parte De la maldición Que entró Y entró Y entró Por quien Por un hombre Entonces Si alguien Muere aquí ¿Por qué Echarle la culpa A Dios? Si la muerte Entró Por un hombre Llamado Adán Cuando alguien Muere ¿Por qué Echarle la culpa A Dios? Es que Dios En su soberana Voluntad Decidió Llevarse A la abuelita Decidió Llevársela ¿Y qué le pasó A la abuelita Por la patada Un caballo Y le salieron Todos los sesos A la abuelita Imagínense Dios matando Con la patada De un caballo Y sacándole Los sesos A la abuelita Que Dios Tan sanguinario Tiene el calvinismo O la iglesia Cristiana tradicional Que creen en eso No entiendo La Biblia No registra eso Vamos a ver Que es lo que La Biblia dice Entonces Entró La muerte ¿Por qué? Por el pecado De un hombre No porque Dios La introdujo ¿Estamos de acuerdo? Entonces Si Dios No introdujo La muerte ¿Por qué Le echan La culpa A Dios Es que Dios Cuando alguien Muere Dios Se lo llevó En su soberana Voluntad Y no conocemos Los designios Porque se lo llevó Versículo 14 Y se no obstante Reinó la muerte Desde Adán Hasta Moisés Aún Por los que no pecaron A la manera De travesión De Adán O sea La manera Del problema Que hubo Adán Fue el del problema El pecado De Adán Fue el que Hizo que la muerte Reinara ¿Por qué Reinó la muerte? ¿Por qué Reino la muerte? Porque Satanás Tomó dominio Del planeta Y Hebreos 2.14 Dice Que el que Tenía el imperio La muerte Era Satanás El diablo Entonces Todos los acontecimientos Que sucedieron En el antiguo Testamento Cuando dice Que La Biblia Dice Bueno Es que Se abrió La tierra A los de Corea Y se los Tragó Y se Fueron Al Seol ¿Será Dios Que habrá Hecho Eso? ¿O era La muerte? El espíritu De muerte? ¿O era El que Tenía el imperio De la muerte Satanás El diablo? Porque Eso dice Hebreos 2.14 ¿No? Por cuanto Los hijos Participaron De carne Y sangre Jesús También Participó Lo mismo Para destruir Inhabilitar Al que tenía El imperio De la muerte Esto es Al diablo Todas las muertes Eran provocadas Por Satanás El diablo No era por Dios Aunque El que estaba Viendo El acontecimiento Estaba viendo Que había Alguien adorando A los baales Sucedió esto Y luego sucedió Este acontecimiento Malo Y ellos Lo que percibían Era lo que escribían Es que Dios Abrió La tierra Es que Dios Esto Porque era lo que Ellos percibían En su Humana Sabiduría En el Entendimiento Que ellos Tenían Cuando Dios Inspira La Biblia Que cree Utiliza El pensamiento Del ser humano También Dios Inspira La Biblia La palabra De Dios La Biblia Dios Inspira Dios Habla Pero influye Mucho El pensamiento Del ser humano ¿Me entiende? Cuando dice En Josué Capítulo 10 El sol Se paró ¿Qué versículos? Josué Capítulo 10 Josué Capítulo 10 Versículo 13 Y el sol Se detuvo Y la luna Se paró Hasta que la gente Se hubo vengado De sus enemigos No está escrito En el libro De Haser Y el sol Se paró En medio Del cielo Y no se apresuró A ponerse Casi un día ¿Ustedes creen Realmente Que el sol Se paró Y la luna Se paró? Pero ellos Era lo que Percibían Y para ellos ¿Qué era lo más Correcto? Decir que el sol Se paró Pero ¿Qué fue lo que pasó? La tierra Dejó De girar En su Movimiento De rotación El único Que sucedió La tierra Fue la que Se paró No el sol Pero como Él vio Que el sol Se paró Y no se metía Pues el sol Se paró Entendemos ¿Por qué se escribió Que el sol Se paró? ¿Dios hizo Que el sol Se parara O Dios hizo Que la tierra No girara? Lo que fue Que la tierra No giró Pero Él Percibió Que el sol Se paró Y Él escribió Lo que Él percibió ¿Entendemos eso? ¿Si lo entendemos? Ok Muy bien Entonces Romanos 5-14 Reinó la muerte ¿Desde dónde? Desde Adán Hasta Moisés Y Hebreos 2-14 El que tenía El imperio De la muerte ¿Era quién? Satanás El diablo O sea Todos los que murieron En el antiguo testamento Hasta antes De la venida El Señor Jesús Me está diciendo Pastor Que fue Satanás El que lo mató Porque Él reinaba Y la muerte Reinaba Sí exactamente Sí amigo Que me ves Por internet Para que no pienses Que si muere Un familiar Tuyo Murió En esta época Del tiempo De COVID No es Dios Destruyendo su cuerpo Es Satanás Destruyendo su cuerpo Y si Él recibió A Cristo Jesús Pues se va al cielo O sea Son preguntas Medias raras ¿No? Entonces ¿Por qué no destruye Satanás Dios? Porque le dio Hizo un pacto Con Adán Y le dio El reinado De la tierra A Adán Y como Adán Tiene el reinado Y se lo trasladó Le hizo el traspaso Al reinado De la tierra A Satanás Y a la muerte Dios no puede Llegar literalmente Y decirle A ver Satanás Te voy a destruir No lo puede destruir Porque Adán Le dio la autoridad Y Dios cumple su pacto Dios no puede violar Su palabra Dios no puede Violar su pacto La autoridad Se la delegó Pero en Cristo Jesús Ya se la arrebató Y hay un cumplimiento Del tiempo En que Satanás Va a ser Encerrado En el lago de fuego Definitivamente Ok Dice ¿Por qué Dios salvó A Daniel En el foso De los leones Mientras permitió Que a Esteban Lo apedreara? Porque tiene que leer Hechos capítulo 7 y 8 ¿Qué fue lo que dijo Esteban? ¿Qué declaración Hizo Esteban Para que muriera Apedreado? Cuando el Señor Podía haberlo Librado las piedras ¿Por qué a Pablo Lo apedrearon Y lo libró Y se resucitó? ¿Por qué Esteban no? ¿Por qué fue librado Al foso de los leones Daniel ¿Y por qué Esteban no? Porque usted tiene que ver La expresión Que hizo Esteban Señor En tus manos Encomiendo mi espíritu Es decir Me entrego Para irme contigo Al cielo Tenemos que ver Que expresiones Hicieron ellos Y Daniel No dijo eso Son preguntas Donde quieren Dañar La soberanía De Dios O el concepto De un Dios Soberano Quieren dañar Solamente Con esas preguntas Si Dios Si Dios realmente Tiene el control En su soberanía Si Dios realmente Tiene el control Esa es otra pregunta ¿Por qué Parece que Satanás Tiene libertad Para actuar? Bueno Porque Satanás Actúa Porque la iglesia De Cristo Le da lugar Porque el hermanito Anda diciendo Ay pues ya no sé Si Dios me está Probando con esa Enfermedad Dios mío Hermanito Mientras tú andas Diciendo que Dios Te está pasando Por ese desierto Que supuestamente Tú es la enfermedad Mientras tanto Le está dando lugar A Satanás Y Mateo 18 18 dice Todo lo que tú Permitas aquí En la tierra Será permitido Por nuestro Padre Celestial Y todo lo que tú Prohibas en la tierra Será prohibido En el cielo En un mundo espiritual En el cual vivimos Nosotros Tenemos que hablar Palabras de vida Y no de muerte Para poder que se manifieste La vida de Dios O Satanás traiga la muerte Sobre la vida de las personas ¿Entendemos? Si Dios tiene el control ¿Por qué Permite que Satanás Actúe? Es gran parte De la iglesia Lo dice así Bueno Porque nosotros Debemos de hablar Lo que está escrito En la palabra Por eso Satanás Actúa en los creyentes Por eso mueren Los hijos de cristianos Porque Satanás Actúa en ellos Porque los cristianos No hablan la palabra Dice el Salmo 103 20 que los ángeles Ejecutan la palabra De Dios Y obedecen a la voz De su precepto ¿Cuándo? Cuando sale por la boca De nosotros Y si no hablan la palabra Simple y sencillamente Satanás va a actuar Porque el ser humano Permite Entonces Si el ser humano Permite en su libre albedrío En su autoridad Y libre albedrío Dios va a permitir Lo que nosotros permitimos Porque Dios No le permite Literalmente Satanás Ahora le voy a dañarlo Es más Arandea Pedro O sea ¿Cómo? Dios no puede decirnos eso Dios no puede permitir Que Satanás Venga a dañarme a mí A ver Daña al pastor Sergio Ve Ándale Ponle una enfermedad A Satanás Yo te doy permiso Y luego el pastor Sergio Soto Imagínense Yo que fuera Un cristiano O un pastor tradicional Señor Pues esta prueba Viene de ti Señor Yo la recibo Señor Es que ya no sé Señor Si me estás pasando Por el desierto Para luego Hacerme un predicador Internacional Pues acepto Tu soberana Voluntad Señor Si me No me quieres sanar Pues así voy a estar Toda la vida Señor Pero que se haga Tu voluntad Va a llegar Satanás Y si me va a poner La enfermedad Pero que pasa Si Si dice Satanás Déjame tocar La vida Del pastor Sergio Suponiendo Que le dice el Señor Lo que él permita Yo te lo voy a permitir Satanás Porque yo a él Ya le di autoridad Para que te echara fuera Mateo 10 1 Para echar fuera Los espíritus inmundos Y sanar toda dolencia Y toda enfermedad Llega Satanás A quererme dañar Y dice Pues es que aquí Me mandó el Señor Tu Dios A querer A que te enviar Una enfermedad Y permitió Que yo te la envía No Satanás No tienes autoridad Sobre mí Tú no tienes nada En mí Porque está escrito Por la palabra de Dios Que Jesucristo Llevó mis enfermedades En la cruz del Calvario Así que Lucas 10 19 Dice que yo tengo Autoridad Poder y autoridad Para hallar serpientes Escorpiones Y toda fuerza El enemigo Y nada Me va a dañar Así que Quítate de mi vista En el nombre de Jesús Fuera espíritu Enfermedad ¿Sabes cuánto La diferencia Entre un cristiano Que conoce la palabra Y uno que no la conoce Mis hermanos Aún pentecostales Que creen en los dones Del Espíritu Santo No se la acaban Cuando no es una cosa Es otra ¿Y cómo te la pasaste hermano Toda la semana Pues ahí te he arrastrado Todo el día Toda la semana Me la paso arrastrado O qué otras expresiones Hacen así como que Entre luchas y pruebas ¿No? Dios Cayéndome Y levantándome Entre luchas y pruebas Porque soy más Que vencedor En Cristo Jesús Esa es la gran diferencia En conocer la palabra Conocer una simple religión Son salvos Sí Ellos también se van al cielo Sí Pero qué creen Se van a ir a un rante Antes de tiempo Ese es el problema Ese es el gran problema De nuestros hermanos cristianos Evangélicos Aún dentro de los pentecostales Está Inundada La doctrina Del calvinismo Y la soberanía arbitraria Inundada La otra vez Vi que se murió Una niña Y a la hora Creo que están pidiendo Sangre Para que A ver Quién va Y dona sangre Para que la niña En lugar de decir Quién va Y la ministra ¿No? Quién va Y dona sangre Y a la hora Se muere la niña Y dice Pues yo creo que ya Era la voluntad De Dios Que se la llevara al cielo Mira ¿Qué? 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 ¿Qué bola? ¿No? O sea ¿Qué culpa tiene el Señor Que la madre no haya ejercido fe? ¿Qué culpa tiene el Señor Que nadie haya ido a ministrarla? ¿Qué culpa tiene el Señor? Que la madre es incrédula Echarle la culpa a Dios Por cosas que De errores del ser humano Yo creo que Por eso dice Sea Dios veraz y todo hombre Cochino mentiroso Preguntas raras Que se hace la gente Preguntas raras Si Dios Es amor ¿Por qué permitió La muerte de personas En el tsunami El dos mil cuatro Ay ¿Por qué no reprendieron Mateo capítulo ocho Dice que Jesús Reprendió la tempestad ¿Por qué no lo hicieron? ¿Por qué morían Los del tsunami? ¿Por qué no ejercieron fe? Obvio Si Dios Todo lo sabe Y conoce Lo que pensamos Y decimos ¿Para qué quiere Que oremos? Otras preguntas Tontas ¿Por qué dice Segunda de Corintios Cuatro trece Creí Por lo cual Hablé De la abundancia ¿Cuál es que habla? Si Dios Sabe Y conoce Todo ¿Para qué oramos? Si Dios Todo lo conoce Y lo que Pensamos ¿Por qué quiere Que oremos? Bueno Porque nos conviene Nosotros orar ¿Ok? La oración De fe Sanará al enfermo Tiene que ser Una oración De fe ¿Por qué a veces Responde Una oración Rápidamente A veces Tarda Veinticinco años Como lo hizo Con Abraham ¿Y por qué Deja oraciones Sin respuesta A Dios? Yo creo que Sería bueno Este que hizo Estas preguntas Sería bueno Que analizara ¿Por qué? Porque muchos Cristianos creen eso Que Dios Deja oraciones Sin respuesta Es que no me Respondió Dios Quería que Quería sanar A mi hijo Y siempre Murió Es que Dios No me Escuchó No me Respondió ¿Por qué Lo hace Dios Y por qué Otro lo sana Instantáneamente? Bueno Porque uno ejerce Fe y el otro No ejerce Fe Sencillo Y otra Pregunta ¿Por qué Cristianos Sufren más Que otros? Por falta De conocimiento ¿Por qué Algunos Cristianos Viven Con gran Prosperidad Otros Viven El pan Necesario Bueno Porque Unos Ejercen Fe En esa Y otros No ¿Por qué Algunos Cristianos Viven En sanidad Física Toda su Vida Y otros No Bueno Porque Ejercen Fe Unos Y otros No O sea Hay Siempre hay una respuesta Para ese tipo De preguntas Existenciales Ok Pues este hombre Llamado James Dobson Escribió un libro Por allá Primera edición 1993 Estamos hablando ¿Qué? 25 años ¿Cuánto dijimos ahorita? Se llama Cuando lo que Dios hace No tiene sentido Cristiano Doctor Este Psicólogo Psicólogo Cristiano Tiene un programa Tiene un programa Como Creo que se llama ¿Qué? Se llama Como que Ministra de la Familia Creo que también sale En la radio Esa Ponen a un predicador En español Pero que dice Viva la familia O no sé No recuerdo ¿Cómo se llama? Él es el iniciador De ese tipo Donde es un psicólogo Que trata Los matrimonios O sea La restauración De las familias Entonces es un ministerio Internacional Y reconocido Como uno De los grandes Hombres James Dobson O sea El doctor James Dobson Fue reconocido Uno de los grandes Hombres Dentro del mundo Cristiano A nivel internacional Su Emisora De radio No sé Si alcanza Como 200 países Este hombre Tiene seguidores Millones de seguidores En su ministerio Que escuchan Su programa de radio Y tiene acceso A No sé Si 12 15 idiomas Más o menos Su programa Radial Creo que se llama Viva la familia Si no recuerdo Bueno Este hombre Escribe un libro Y primera edición 1993 Pero que fue Lo que escribe Bueno Quienes Dice James Dobson Un libro Extraordinariamente Práctico Para los que luchan Con pruebas Y quebrantos Que no pueden Comprender Un dolor ¿Por qué Señor el dolor A mí? ¿Por qué a mí? Dice uno ¿Por qué Señor Me Bueno Mejor no voy a decir Dice Es un libro Práctico Para los que Tienen pruebas Y quebrantos Que no pueden Comprender ¿Por qué? Porque Dice Es una pregunta ¿Por qué la enfermedad El divorcio El rechazo La muerte O la tristeza Han de llegar A nuestra vida Cuando estamos tratando De servir al Señor? Dice este hombre Y contesta Esto no es Justo Este libro Trata sin rodeos Con la cuestión Más inquietante De la vida El temible ¿Por qué? ¿Por qué ¿Por qué ¿Por qué me sucede Esto Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué la muerte De un hijo? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué no sanó? ¿Por qué estoy pobre? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice este hombre Que él le da la solución De esos porqués Dice Con la capacidad extraída De su larga experiencia En psicología cristiana Y asesoramiento familiar El doctor Dobson Trae esperanza A aquellos que están A punto de rendirse El libro Cuando lo que Dios hace No tiene sentido Ayuda también A los creyentes A evitar la barrera De la traición La sensación De que Dios Los ha abandonado En medio de la De las tempestades De la vida Es decir Se murió un hijo Bueno Yo no sé Por qué Dios lo hizo ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi hijo? Bueno Este libro dice Que le da la solución De R.C. Sproul Deja su comentario Respecto a este libro Dice Esta obra Aborda el tema Del sufrimiento Con sensibilidad Compasión Y discernimiento El doctor Dobson Trata con las profundas Luchas emocionales Que tenemos En nuestra relación Con Dios Cuando golpean El dolor Y él Sufrimiento En otras palabras Alguien que está sufriendo Bueno Para nuestros hermanos Tradicionales Les puede servir Este libro O Escuchen La verdadera soberanía De Dios bíblica O Le hacen caso A James Dobson Vamos a ver Que dice James Dobson J.I. Baker Da un comentario Y dice Respecto a este libro Y dice Realista y reverente Es un libro Que de buena gana Recomiendo a todos Sergio Soto Su servidor No lo recomienda A nadie Del 93 Esta fecha ¿Cuánto nos habrán leído? Dios mío No sé si fue bestseller Este no No tengo ese dato ¿No? Ok Dice este hombre Dedico este libro Al doctor R.T. Kendall Pastor principal De la iglesia Westminster Sheppel De Londres Su discernimiento Y sus sugerencias Fueron de gran ayuda Inestimable En la preparación Del último manuscrito Este libro Es decir Hubo gente Que lo leyó Y lo aprobó Eruditos Aprobaron este libro Reconocimientos Dice A mis queridos amigos Ed y Elsa Prince Que proveyeron De un hermoso Escondite Cerca del lago Michigan Donde pasé Muchas horas De estudios Sin interrupción Es decir Estaba frente a un lago Imagínense Y el señor Inspirándole El señor Inspirándole Y él Frente a un lago Ok Dice Dos colegas De confianza El reverendo H.B. London Y el doctor Kenneth Ogden Kenneth Ogden Leyeron el primer Borrador Y me dieron Sugerencias De incalculable valor También estoy Muy agradecido Con el doctor R.C. Sproul Y J.I. Parker Conocidos Teólogos Y autores Quienes tomaron Tiempo En medio De sus En medio De sus Ocupados Programas De actividades Para leer Y analizar Mi libro Es decir Hubo gente Teólogos Eruditos Que analizaron El libro Y aprobaron Que estaba bien Cristianos ¿No? También debo Darle gracias Al reverendo Reuben Welch Quien hace Veinte años Imagínate Del noventa y tres Veinte años Atrás Sería setenta y tres Sesenta y tres También debo Darle gracias Al reverendo Reuben Welch Quien hace Veinte años Predicó un sermón Titulado Cuando Dios Se contradice A sí mismo Dios mío En eso basaron Este libro En el setenta y tres ¿Qué dije? Dijo un sermón Cuando Dios Se contradice A sí mismo Es decir Envió a Jesús Para sanarte Pero él te va a enfermar En eso Basó Su principal Fue Fue la motivación Principal Imagínate Satanás Y los demonios Al hermano Welch Dios Se contradice Hermanos Porque Dios De repente Nos vino a dar vida Y vida en abundancia Pero que creen Ahora ha cortado La vida del hermano Que tenemos ahora Aquí en la caja Y se inspiró En un sermón De Reuben Welch Cuando Dios Se contradice A sí Por eso Mi hermano La gente Y mi recomendación Para todos Es que principalmente Mi recomendación Para todos Es que principalmente No ande Escuchando cualquier Cosa por internet Pero No sean tercos Si escuchen Cualquier cosa Por internet Si no van a meter De basura Su mente Y esa basura Va a hacer que Vivan menos años Sobre la tierra Ok Dice Ese hermano De que El reverendo Welch Que dice Cuando Dios Se contradice A sí mismo Que me hizo Comenzar a pensar En el problema De las preguntas Sin contestar Porque se murió Este Porque se murió El otro Y finalmente Me dio Escribir Este libro Cuando Dios Se contradice Finalmente Debo decir Que cada página De este libro Fue escrita Con alguien En mente Es decir Pensando en ustedes Es la persona Para que La vida Está dando Vueltas Fuera de control Me pasa esto Me pasa lo otro Me pasa lo otro No sé Bueno Hay que leer este libro Dice James Dobson Ok Vamos a contar Solamente una historia Del libro De James Dobson Una pequeña historia Es Chuck Fry Chuck Fry Nos cuenta Estamos hablando Que el libro Nos cuenta Historias reales Ok Historias reales Chuck Fry Era un joven Muy inteligente De Diecisiete años El libro Cuando lo que Dios Hace No tiene Sentido Chuck Fry Era un joven Que por cierto Le saqué copias No merecía Ni que lo comprara Lo piratie Chuck Fry Era un joven Muy inteligente De diecisiete años Fíjense Pongan mucha atención Diecisiete años Tenía este joven Prometedor Poseía altos Dotes intelectuales Y un nivel Sumamente alto De motivación Después de Graduarse De secundaria Con los grados Más altos De su clase Entró a la universidad Donde continuó Sobresaliendo En sus estudios Cuando obtuvo Su licenciatura En ciencias Solicitó su ingreso A varias facultades De medicina La competencia Para que alguien Fuera aceptado En una facultad De medicina Era muy grande En ese tiempo Y lo sigue siendo Hoy En este entonces Yo era profesor De la facultad De medicina De la universidad De sur de california Mejor se hubiera Quedado como médico Y no como pastor ¿Verdad? Donde cada año Recibían seis mil solicitudes Solamente ciento seis Alumnos eran aceptados De seis mil Eso era algo típico En los programas Autorizados de estudios Médicos En esa área A pesar de que Las probabilidades Eran muy pocas Chuck Chuck Fry Fue aceptado En la facultad De medicina De la universidad De Arizona Y comenzó Sus estudios En el mes De septiembre Mi hermano Hace una historia Real Este hombre Habla de una historia Real Era Chuck Fry Era un jovencito Cristiano De diecisiete años Que Entró a estudiar En la facultad De medicina En Arizona Durante el primer Tremestre Chuck Pensó mucho En el llamamiento Que Dios Estaba haciéndole Empezó a tener El convencimiento De que debía Renunciar Y dedicarse A ejercer La medicina De alta tecnología En un ambiente Lucrativo Que dice Que este hombre Renunció A ser un médico Que cobrara Pues para que usted Me entienda Ok Renunció a hacerlo Con el fin De prestar Sus servicios En el extranjero Es decir A la gente Pobre En países Donde Prácticamente No iba a cobrar Nada Era un cristiano Que amaba al señor Y que quería servir Al señor Y ayudar a esta humanidad Ok Finalmente Este llegó A hacer su plan Finalmente Este llegó A hacer su plan Es decir Hice al extranjero Ok Llegó a hacer Su plan Finalmente Dice Este llegó A hacer su plan Ok Vamos a continuar Leyendo acá Este fue su plan futuro Sin embargo Hacia el final De su primer año De entrenamiento Chuk comenzó A sentirse enfermo De entrenamiento Estamos hablando Que había salido De la escuela Ya estaba Haciendo prácticas Profesionales Dice Chuk En su primer año De entrenamiento Comenzó a sentirse enfermo Empezó a sentir Una fatiga Muy extraña Y persistente Hizo una Hizo una cita Hizo una cita Para un examen Médico En mayo Y muy pronto Le habían diagnosticado Que padecía De leucemia Aguda En el mes de noviembre Chuk Fray había muerto De mayo A noviembre Pues murió prácticamente En pocos meses Seis meses Aproximadamente Dice ¿Cómo podría tener sentido Para los afligidos Padres De Chuk Entonces Y cómo podría tener Para nosotros ahora Sentido Que haya muerto Un joven prometedor Y luego dice este hombre Una obra de Dios ¿Cómo podría tener Para nosotros sentido Ahora Una obra de Dios Tan incomprensible Como esa En otras palabras Dios se lo llevó ¿Por qué Dios se lo lleva? ¿Cómo podemos comprender Que Dios se lo haya llevado Este joven tan prometedor De leucemia Es lo que está diciendo Este hombre ¿Cómo podemos comprender Ahora una obra Tan incomprensible Dice Como esa ¿Cómo podemos comprender Esa obra de Dios? Este joven amaba a Jesús Como todo su corazón Y solamente buscó Hacer su voluntad ¿Por qué se lo llevó? Pregunta este hombre Cuando estaba en la flor De la vida Mire, échale la culpa al Señor Y así Desafortunadamente Lo tengo que decir Hermanos Cristianos Evangélicos Piensan Igual Fue inspirado Por Dios Este libro O frente a ese lago Había un demoniote Que lo estaba Influenciando Este hombre La falta de conocimiento Mi hermano Es tan Tan importante Conocer la palabra La ignorancia Siempre los va a llevar A una herejía Y es un hombre Y es un hombre Reconocido a nivel Internacional No sé No sé Si en más de 100 países Está 12 idiomas Millones Los siguen En ese programa Rodial Dice Este joven Amado a Jesús Con todo su Coro Solamente buscó Hacer su voluntad ¿Por qué Se lo llevó Cuando estaba En la flor De la vida A pesar De las muchas Oraciones Angustiosas De miembros De su familia Consagrados A Dios Y de fieles Amigos ¿Por qué Dios se lo llevó Si estaban orando Para que fuera Sano Sus padres Totalmente Consagrados A Dios Pero hay que ver Que creían Los padres ¿Creían en los dones Del Espíritu Santo O creían Que ya habían cesado Muy claramente El Señor Les dijo No A todos No a todos Sano Dios mío Siéntase bendecido Porque esta es una iglesia De palabra Fe Yo me siento Muy bendecido Por estar En un ministerio De palabra Fe Si no Usted estuviera Escuchando En nuestra iglesia Que Dios Se lo llevó Y no saben Por qué No sabemos Sus designios Este hombre Dice que Dios Le dice No a todos Voy a sanar Cuando Jesús Murió por todo El mundo Juan 3 16 Cuando Jesús Se le cargó Toda enfermedad Por todo el mundo Pero el mundo Que decide Creer en Jesús Es el único Que va a recibir Tanto vida eterna Como sanidad En sus cuerpos Dice este hombre James Dobson El doctor James Dobson Si se le hubiera Permitido vivir Chuc Hubiera podido Atender a miles De personas Pobres Innecesitadas Que de otra manera Sufrirían Y morirían Irremediablemente Es decir Se le echa la culpa A Dios Que por culpa De que se llevó A Fray Al hermano Fray Resulta que mucha gente Ya no iba a ser sanada Porque este era doctor Que iba a servir En la obra de Dios Y iba a sanar gratis A los pobres Imagínate Todas las cosas Que el Dios Que cree el calvinismo El Dios Que creen Nuestros hermanos Cristianos Tradicionales Evangélicos El Dios Que ellos tienen Es un Dios Monstruoso Solamente Lo único Que puede ser Un Dios Monstruoso Este no es El Dios De la Biblia Quiero decirles Que si Dios Le hubiera Permitido vivir Él hubiera Atendido a miles De personas Pobres Innecesitadas De otra manera Sufrirían Y morirían Irremediablemente No solo Él habría Podido atender Su necesidad Física Sino que Su mayor deseo Era compartir El mensaje Del Evangelio Con aquellos Que jamás Habían oído Esa historia Es decir Dios mismo Bloqueando Su propia obra Se han dado cuenta De lo que cree Este hombre Es decir Si Fray Hubiera Sanado Pues Dios Lo hubiera Utilizado Para que Hubiera Preciso Su Evangelio Muchos Hubieran Sido Salvados Entonces Dios mismo Una pregunta Que yo leería A nuestros amigos Calvinistas Dios mismo A los que creen La soberanía Erbitrada de Dios Dios mismo Bloquea su propia obra Que mazoquita es Dios No voy a sanar A mi hijo Ahora Porque no quiero Que predique El Evangelio Imagínense Será Dios así Como Dios Va a bloquear Y obstaculizar Su propia obra Cuando entendemos Según la Biblia Que los que Bloqueaban La obra De Jesús Eran los Fariseos Utilizados Por Satanás El diablo Que Ignorancia Así que Sencillamente Su muerte No tenía sentido Dice Por eso dice Cuando lo que Dios Hace no tiene sentido Dios mío Que sentido Puede tener Que Dios O sea Más bien Que sentido Puede ser Que Dios Lo haya matado O sea Dios no lo mató Dios no se lo llevó Esta muerte No tenía sentido Imagínense Junto conmigo A la enorme cantidad De personas Gravemente enfermas A las que el doctor Charlie Fry Hubiese podido ayudar Durante su vida Algunas con cáncer Otras con tuberculosis Trastornos congénitos Algunas que aún serían Niños Demasiado pequeños ¿Por qué Dios Habría de negarles La divina providencia A esas pobres personas Al llevarse a Fry? Dios negando Ahora su providencia Libro Satánico Escrito Por un Cristiano Evangélico James Dobson Qué impresionante Cómo podemos ver Así como Jesús le dijo a Pedro ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? Satanás Quítate de mí Porque no pones tu mirada En las cosas de Dios Y en las cosas de los hombres Así como Satanás Influenció a Pedro Así también este hombre Estaba siendo influenciado Digo Escribió tantas páginas Tanto tiempo Perdido Para echarle la culpa a Dios De todo lo que sucede Esas son las doctrinas Falsas Mi hermano De las cuales nos advirtió El apóstol Pablo Son las doctrinas falsas Y si existe otra dimensión De la historia de Fry Ya para terminar Existe otra dimensión De la historia de Fry Que completa el cuadro Es decir no se conforma Con que se lo llevó De leucemia Todavía continúa En el mes de marzo De su primer año De la facultad de medicina Chuck se había comprometido Para casarse Su novia se llamaba Karen Ernst Y era también Una creyente Consagrada de Jesús Seis semanas después De su compromiso Ella se enteró De la enfermedad mortal De Chuck Que Chuck padecía Pero decidió Seguir adelante Con los planes Para la boda Ambos se convirtieron En marido y mujer Menos de dos horas Antes de su trágica Muerte O sea aparte Dejó una mujer Abandonada a Dios Porque se llevó A su esposo De la enfermedad Dejó a gente Sin evangelio Dejó a Chuck Sin Dejó a padres Sin hijos A esposa Sin marido Y a gente Que iba a recibir A Cristo Los dejó Sin predicador Que malo es Dios ¿No? Pero Dios No es así Nuestro padre Celestial bíblico El bíblico No es así Si alguien Se muere aquí Principalmente Es porque Ha reinado La muerte De Adán Hasta Moisés Y gente No conoce Que la muerte Reinó Y ellos Ahora son Los que reinan Romano 5.17 Dice Si por la Transgresión De uno Reinó la muerte Mucho más Reinarán en vida Por uno solo Jesucristo Los que reciben La abundancia La gracia Y el don De la justicia Todo creyente Que no recibe La abundancia Y la gracia Y el don De la justicia Que es la abundante Gracia La abundante Gracia Es que proveyó Autoridad Y poder Para echar Fuera De enfermedades Incluye La abundante Gracia Luego El doctor El doctor El doctor Eminente Dr. James Wilson Dice Si la esposa Si hace esa pregunta Que por qué A su esposo A esta mujer ¿Por qué no le permitió Dios que viviera Con ella Y sanar a los enfermos Y preque el evangelio Y dice este hombre Y verdaderamente Yo me hago la misma pregunta También En su ignorancia Los grandes teólogos Del mundo Pueden pensar En el dilema Que nos plantea La muerte De Chuck Fry Por los próximos 50 años Pero no es probable Que lleguen a presentar Una explicación Satisfactoria Dice que no hay Explicación Del por qué Dios Se lleva a las personas Antes de tiempo Que no hay explicación Bueno Él no la tiene Nosotros si la tenemos El propósito De Dios En cuanto a la muerte De este joven Es un misterio Así muchos De nuestros hermanos Cristianos Tradicionales Dicen que Dios es un Dios Misterioso Que de repente Uno se lo lleva En accidente Y a otro Lo tiene enfermo Ahí en cáncer A otro Nunca está enfermado Y siempre vive en salud Al otro Le va bien Económicamente Y el otro está pobre Es un misterio No sabemos por qué Dios lo hace Son los misterios De Dios Que misterios Y ahora se nos fue Revelado por el Espíritu De Dios Primera de Corintios Dos del ocho Leímos desde el siete Al nueve Que son cosas Ocultas Si pero que ya Se nos han sido Mostradas por el Espíritu De Dios En este tiempo En el nuevo pacto Dice que la muerte De este joven Es un misterio Y permanecerá Siéndolo para él No para nosotros Porque Después de mucha oración Se le permitió A Chuk Que entrar A la facultad De medicina Si no iba a poder Vivir hasta Completar su educación O sea Por qué se le permitió Estudiar Medicina Para luego Que muriera Antes de que saliera O sea Por qué se le permitió Por qué Dios Lo permitió Las mismas preguntas Que hicimos al inicio Se dan cuenta Que cristianos Las están haciendo Y es un ministro Reconocido a nivel Internacional Mi hermano No es cualquier ministro Multitud Lo escuchan a él Si la humanidad En el mundo cristiano Están muriendo Es porque tiene Este tipo de doctrina Luego este hombre Ya para concluir Quiero concluir Esa historia No sé si decirles Más historias o no Pero yo creo que Dice este hombre James Dobson ¿De dónde vino El llamamiento De Chuk Fry? ¿De dónde vino El llamamiento De Chuk Fry? Aceptado por él ¿Por qué este hombre Le fue dado Tanto talento A un joven Que no podía utilizarlo? ¿Por qué Dios Le dio tanto talento? Si el mismo Dios Iba a cortar Ese talento ¿Y por qué fue Acortada la vida De un estudiante Maduro y prometedor Cuando muchos Adictos a drogas Y borrachos Y hombres malvados Viven largas vidas? Se pregunta este hombre Siendo una carga Para la sociedad De esos borrachos Y drogadictos ¿Por qué viven largas vidas? ¿Por qué Chuk? Un joven prometedor Médico Cristiano Predicador Que iba a ayudar a muchos ¿Por qué se le cortó La vida? ¿Por qué Dios? ¿Por qué Dios? ¿Por qué los niños De la calle Y vamos a concluir En una canción mundana Escrita por un mundano Y un cristiano evangélico Doctor en psicología Cristiano Diciendo lo mismo Que dice el mundo ¿Por qué? ¿Entendemos La ignorancia Que hay en el mundo En el pueblo cristiano? Estas inquietantes preguntas Son mucho más fáciles De hacer Que de contestar Y hay Muchas otras preguntas Dice James No se queda todavía en paz Dice El señor No ha revelado Aún sus razones Para permitir el accidente Bueno Ya está Ya está su historia Cuatro amigos de él Murieron en un accidente De aviación Ya se las contaré El otro día Eran hombres prometedores Y no saben ¿Por qué Dios Permitió el accidente? Porque ellos lo permitieron En su libre albedrío Porque ellos lo permitieron A no ejercer autoridad Porque ellos lo permitieron Cuando no hablan Lo que está escrito En la palabra Y hay ángeles que ejecutan La palabra De protección divina Sería bueno Investigar la vida De Chuck Fry ¿Qué doctrina tenía? ¿A qué iglesia iba? ¿Qué era lo que creían? ¿Qué era lo que no creían? Se lo voy a deletrear Para que usted lo investigue Chuck Se lo voy a deletrear CH CHU CK F de Feo R de Roñoso Y Y Y E De enfadoso Chuck Fry Investiga la doctrina de Chuck Fry Le leímos parte De este libro Porque este libro Es un libro Literalmente inspirado Por Satanás A través de un cristiano Doctor en psicología Cristiana Si usted lo quiere Comprar Invierta Pero yo le recomiendo Que lo piratee Porque no vale la pena Ni siquiera comprarlo Yo no voy a invertir En basura Esto es basura Literalmente es basura Espiritual Es basura espiritual En Efesios capítulo 4 Dice Ninguna palabra corrompida Salga por tu boca Sino aquella que sea Para la necesaria edificación A fin de dar gracia A los oyentes Este hombre Habló palabras Corrompidas Inspirado Literalmente por un No sé qué demonio Lo inspiró No estamos negando No estamos negando La salvación Del doctor James Dobson Algún día Lo veremos En el cielo No sé si en ese tiempo Podamos verlo Pero en el cielo Lo vamos a ver Un día Yo sí Le voy a preguntar Hermano Dobson ¿Qué voz Estaba escuchando En ese momento? O Usted se estaba Influenciando Por su doctrina O realmente Permitió que el Espíritu De Dios Le hablara ¿Qué fue? Sea Dios Veraz Y todo Hombre Vil Mentiroso A tal grado Ha llegado A influenciar La soberanía Arbitraria Digo soberanía Arbitraria No bíblica La soberanía Bíblica Es diferente A la soberanía Arbitraria La soberanía Arbitraria Es que Y como creen Gran parte De la iglesia Evangélica Creen En ese Dios Soberano Arbitrario Utilizan frases Como Dios Me pasa por El desierto Cuando están En una enfermedad Utilizan Frases Clasic Como Dios No la quiso Sanar Porque no sabemos Y desconocemos Sus designios Y su voluntad Utilizan frases Bueno Es parte De mi proceso Luchas y pruebas Pero nunca Hay una victoria En ellos Y es lo que Queremos anunciar A través de estos medios Principalmente Eximir al Señor De toda responsabilidad Porque dice Romanos Capítulo 3 Versículo 3 Y 4 Dice ¿Qué pasa Si alguno de ellos Han sido incrédulos? ¿Qué pasa Si Chuck Fry Fue incrédulo? Y no pudo sanar De la leucemia La incredulidad De Chuck Fry Habrá hecho nula La fidelidad De Dios Que Dios Falla Y que Dios No lo quiso Sanar En ninguna manera Dice el apóstol Pablo Debemos Debemos De valorar Lo que aprendemos En las iglesias De palabra Fe Vamos a valorarlo No está Usted en cualquier iglesia Mi hermano Gente que se ha salido Esta palabra Yo no entiendo Por qué se ha salido Porque Yo creo que nunca Le agarraron Porque cuando se le agarra Esta palabra Mi hermano No tenemos que andar De ambulante Buscando por otro lado Menos en internet Y le voy a Adeltear James Donson Para que si tiene curiosidad Para que vaya Escuche sus enseñanzas James Es J A De admirado M De modesto No lo que usted Va a creer E De enfadoso S De sarcástico D De dinosaurio O De Oh Que me está pasando Alucinó B Grande De burro S De soberano O De otilia Y N D No te creo Nada James Ok Anótelo Búsquelo Y si tiene curiosidad Escuche sus enseñanzas Nomás al rato No me venga apasionado Por James Oh Que bonito Predica Mira que bien bonito Grita Mira que bonito Hace esto Y mira que bonito Predica Y se mueve En el escenario Dentro del púlpito Porque hay gente Que es lo que anda buscando Como se mueve alguien En el púlpito No Hay un pastor Que daba brinquitos Y le decía Y lo que a la gente Le gustaba Que gritara Entre más gritaba Más unción O sea que Que errado está No El cristianismo tradicional Que entre más gritan Más unción Pues ese predicador Grita mucho Ah que unción Wow El grito No tiene que ver Mi hermano Puedo echar una enfermedad Gritándole Así como puede echar una enfermedad Salta espíritu En el nombre de Jesús Sencillo Oh con la sombra De Pedro Que es la sombra El espíritu de Dios Que pasa Por los enfermos Y sana Sin necesidad De tanto gritadero La unción No viene por el gritar La unción Viene por creer Que tenemos La unción del santo Ya nosotros Póngase pie Vamos a dar Gracias a Dios Y continuamos Con este tema Próximo viernes Próximo domingo Así es que Vamos a continuar Con estos temas Nuestro objetivo principal No es No es Traer abajo A hermanos en Cristo Ni echarle leña A hermanos en Cristo Tuvimos que mencionar Este libro Porque si Hubo una exageración En creer Que Era inspirado Por Dios Cuando fue inspirado Por Satanás El diablo Respetamos A nuestro hermano Lo vamos a ver En el cielo Creo que es salvo El doctor Dobson Así es que En ese sentido Lo respetamos Lo que él escribió No respetamos Porque no es bíblico Y le echa la culpa A Dios De todo lo que sucede Aquí en la tierra Padre Te damos gracias En el nombre De Jesús Gracias Señor Por tu fidelidad Y por tu amor Gracias Señor Te honramos en esta mañana Honramos tu nombre Honramos tu presencia Honramos tu unción Honramos tu bondad Y tu amor Jesús Y tu misericordia Señor Solamente queremos Hablar tu verdad Y en ningún momento dado Poder dañar La integridad O la imagen De una persona Pero dice tu palabra Que a quien debemos De agradar A ti O a los hombres Yo creo que Primeramente es Agradarte Y honrarte a ti Señor Antes que a los hombres Por eso yo creo Lo que el apóstol Pablo Dice en Romanos Capítulo 3 Sea Dios veraz Y todo hombre Mentiroso Te damos gracias Señor Porque nos revelas Tu palabra Nos revelas Tu soberanía Tu soberanía Y en tu soberanía Decidiste enviar a Jesús Para librarnos Del infierno De la enfermedad De la pobreza Y de toda maldición Por eso te damos Gracias Padre Gracias por este tiempo Gracias por esta mañana Gracias porque Tú estás con nosotros Gracias porque En este tiempo De pandemia No No Moriremos Señor No padeceremos En este tiempo De pandemia Al contrario Habrá abundancia En nuestras casas Lo declaro En el nombre De Jesús Abundancia De salud Abundancia De bienes Y riquezas Abundancia financiera Padre Padre Gracias Señor Gracias por Liberar Liberar Seguiré Y no hay nadie No hay nadie Como tú Y no hay nadie Como tú Y no hay nadie Como tú No hay nadie un Dios que nos ha amado con amor eterno y que ha prolongado su misericordia para con nosotros y que nos ha amado a tal grado que vino Jesús a la tierra a morir por nosotros gracias mi Padre, cada persona que nos ve por internet ahora tiene usted la opción de tomar la decisión de recibir a Cristo como Señor y Salvador y crea lo que cuando usted viene a Cristo ninguna arma forjada va a prosperar con usted y usted continúa escuchando la palabra de Dios y estos principios espirituales que le van a ayudar a vivir una vida en victoria puede hacer esta oración juntamente conmigo y repita Señor Jesús, abro mi corazón y mi vida a ti para que seas tú en mí Jesús creo que moriste en la cruz hace dos mil años y que bajaste a las profundidades del mar a sufrir por mí por eso ahora creo que puedo tener vida eterna en ti Señor Jesús por eso te recibo y confieso alante el mundo espiritual que eres mi Señor, mi Dios y mi Salvador mi único Salvador gracias Jesús por pagar ese precio completo paso de muerte a vida y soy sellado sellada por el Espíritu de Dios y ahora no pereceré jamás cuando parta la tierra después de haber cumplido larga vida estaré contigo en el paraíso por una eternidad en el nombre de Jesús se sano amigo que me des por internet recibe sanidad llamo manifestación los dones familiaros y sanidades desato el poder sanador órganos sean puestos nuevos en esos cuerpos restauración total hecho fuera toda enfermedad tomamos autoridad todo espíritu de enfermedad toda dolencia en el nombre de Jesús espíritu te echamos fuera en el nombre de Jesús si todo sea para que Dios sea glorificado en tu nombre persevera en el evangelio amigo que ves por internet sigue escuchando la palabra congrégate en un lugar pero si te vas a congré en un lugar calvinista donde te enseñan que Dios hace lo que quiere y va a hacer contigo todo lo que quiere cuando quiere y como Él quiere amigo salte de ese lugar no te conviene no hay fe no hay confianza en un Dios que nunca falla Dios te bendice nos vemos próximo viernes transmisiones a partir de las 8 y domingo a las 12 11.30 del mediodía 11.45 aproximadamente estaremos transmitiendo bendiciones del Señor a tu vida no no Gracias.